pensé que era un halibut pensé que era un halibut yo tambien pensé que era un halibut no mames si quieres dale para sacarle el loot dale 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 esperame donde estan? vas aqui la tengo aguas esta mano se come no mames tiene 5 dientes mira una trompa no mames pensé que era cuanto pesa? no mames una en el uuuhu